Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, con el permiso de la mesa directiva y de quien la preside, el diputado Enrique Jacob Rocha y de mi coordinador parlamentario, el diputado Elías Rescala Jiménez, a quienes siguen la transmisión en redes sociales, a los medios de comunicación que nos acompañan, al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pero en especial al maestro Erick Lara Cuellar, visitador general con sede en Toluca, quien hoy nos acompaña en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la maestra Mirna Araceli García Morón. Bienvenidos todos. Saludo con mucho respeto y cariño a nuestros amigos comerciantes de los distintos municipios que en este día tan importante nos honran con su presencia. Esta iniciativa está pensada en todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su presencia. Honorable Asamblea, la presidencia de la 61 legislatura remitió a las comisiones legislativas de legislación y administración municipal de desarrollo económico, industrial, comercial y minero para su estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción 46 y se adiciona la fracción 47 al artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por su servidora Miriam Cárdenas Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Desarrollado el estudio de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido en las comisiones legislativas, me permito con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70 y 72, así como el 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 17, 37, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. La de la voz, diputada Miriam Cárdenas Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenté a la deliberación de la legislatura la iniciativa de decreto en uso del derecho de iniciativa legislativa, dispuesto en los artículos 51, fracción 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Con base en el estudio realizado por las comisiones legislativas, apreciamos que la iniciativa de decreto tiene como propósito principal que los ayuntamientos promuevan la ejecución municipal de programas de dignificación, calidad y mejora permanente del comercio semifijo, con el objeto de impulsar su rentabilidad y desarrollo digno. Resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 46 y se adiciona la fracción 47 al artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, conforme al presente dictamen y proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, el primer día del mes de diciembre del año 2022. Agradezco a los integrantes de las comisiones legislativas de administración municipal, a la presidenta Claudia de Cire Morales Robledo, al secretario Dionisio Jorge García Sánchez, al prosecretario, al diputado Iván de Jesús Esquer, a la diputada Lourdes Quezabel Delgado, a la diputada María del Rosario Elizalde, al diputado Mario Santana, al diputado Luis Narciso Fierro, al diputado Omar Ortega, a la diputada Elba Aldana Duarte, al diputado Jaime Cervantes, a la diputada María de los Ángeles Dávila, a la diputada Silvia Barberena Maldonado, al diputado Rigoberto Vargas, así como a los integrantes de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la diputada Lilia Urbina Salazar, al diputado Luis Narciso Fierro, a la diputada Mónica Angélica Álvarez Némer, a los miembros, a la diputada María del Carmen de la Rosa, al diputado Mario Ariel Juárez, al diputado Guillermo Zamacona, a la diputada Viridiana Fuentes, a la diputada Claudia de Ciré Morales, al diputado Nazario Gutiérrez, a la diputada Evelyn Osornio, al diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez, al diputado Sergio García y al diputado Martín Cepeda Hernández. Ser comerciante es un trabajo con el cual se gana el sustento de manera honesta y también es un medio por el cual miles de mexicanos y mexiquenses sostienen a sus familias y de esos ingresos saldrán nuestros futuros médicos, abogados y arquitectos que sostendrán a nuestro Estado de México. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Cárdenas.